El canciller de Uruguay, Francisco Bustillo, se reunió con los expresidentes del país Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle Herrera, padre del actual mandatario, en su primera jornada presencial al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tras afrontar una semana de cuarentena en casa al llegar de España, donde era embajador del país suramericano desde 2012, Bustillo acudió a la sede de la Cancillería para empezar su gestión tras la renuncia, el pasado 1 de julio de Ernesto Talvi. La reunión, en este caso, en esta visita al doctor Lacalle, coincidiendo además con el cumpleaños de él, pero el propósito no es otro que el de visitar en su carácter de expresidente y en lo mismo, lo mismo que pasó con el doctor Sanguinetti, que va a pasar luego con el doctor Tababravas, que se conmujica, es en busca de pasar un muy buen rato, pero además, y sobre todo, conversar sobre la política exterior, la visión de todos ellos. Este diplomático de carrera, que lleva 34 años de servicio en distintos ámbitos de la política exterior, recordó que todos los exmandatarios han sido parte importante de ella, por lo cual correspondía arrancar la gestión saludándolos. Más que consejos, insisto, son intercambios de opiniones, todas valiosas. Yo le dije precisamente, le dije, bueno, ¿qué consejos me puede dar? Me dijo, tú ya tenés experiencia en el tema. Pero bueno, sí me dijo una serie de, bueno, repasamos junto a la carrera internacional y sobre todo desde el punto de vista conceptual. Así que, como recién te decía, me llevo muchos apuntes y la verdad que fue una charla muy enriquecedora. El canciller también se encontrará en los próximos días con los exmandatarios Tabaré Vázquez y José Mujica. También confirmó que mantendrá encuentros con quienes le precedieron como ministros de exteriores. Con uno de ellos, Luis Almagro, trabajó estrechamente como jefe de gabinete cuando el hoy secretario de la Organización de Estados Americanos fue canciller de Uruguay durante el mandato de Mujica.